Mi sueño desde la adolescencia era estudiar en Europa. Siempre quise venirme acá. Ya mi abuelito había estudiado en esta universidad. De esto hace muchos, muchos años. Después emigró a México donde nació mi papá y luego yo. Para mí es como volver a mis orígenes. Tengo raíces españolas y deseo ir a Salamanca donde mi abuelito estudió también. Y claro, luego está el prestigio del que goza la universidad. Yo quería estudiar en España porque el país me encanta. Y después elegí Salamanca porque es la ciudad universitaria por excelencia en España. Me informé navegando por internet y pude ver que es una universidad realmente muy internacional con estudiantes de más de 70 nacionalidades diferentes. ¡Ah! Y ofrecen un programa cultural para los estudiantes de intercambio interesantísimo. Buenos días, Marcos. Pasa, pasa. Buenos días, señora Villarín. Lo siento, llego un poco tarde, pero es que el metro ha venido con retraso. No te preocupes. A ver, siéntate. Gracias. Si no recuerdo mal, me comentabas en tu correo que querías hablar conmigo sobre el intercambio en el cuarto semestre. A ver, cuéntame qué dudas tienes. Bueno, es que no sé qué universidad escoger. Hay tantas posibilidades. Cierto. Tenemos muchos convenios con otras universidades, lo que está muy bien, pero, claro, después tenéis que tomar una decisión. Ante todo, es importante que tengas claro si quieres quedarte en Europa o irte más lejos, a América, por ejemplo. Tienes que tener en cuenta la distancia geográfica. Pongamos por caso... Pues yo había pensado en irme bien lejos, a Argentina, por ejemplo, para descubrir otras formas de vivir. Pero no sé si podré seguir bien las clases, ya que no estoy acostumbrado al acento y la pronunciación argentina. Marcos, esto te puede pasar siempre. Da igual al país que vayas. Tienes que tener en cuenta que hay muchísimas variedades del español, también en España, y no es lo mismo aprender el español aquí, en Alemania, que en el país de origen. Yo te aconsejo que hagas un curso intensivo del idioma nada más llegar al país, independientemente de a dónde vayas. Así podrás ir acostumbrándote al acento y conocer a otros estudiantes que estarán en la misma situación que tú. Pero, ¿usted cree que yo podría seguir las clases en español? Por supuesto. Ahora mismo diría que tienes un nivel B2 alto. Y si haces el curso de idioma intensivo nada más llegar, verás lo rápido que aprendes. Pero claro, es fundamental que te dirijas al profesor si ves que no puedes seguir las clases. Seguro que te ayudará. Hmm. Pero también había pensado en ir a Alicante, donde tengo un amigo español del intercambio de mi instituto de bachillerato. Todavía mantenemos el contacto, nos escribimos y hablamos por Skype de vez en cuando. Se llama Miguel y me encantaría estar con él. Pues en ese caso, ¿estarías en un entorno más conocido? Ya. ¿Y usted sabe cómo son las clases ahí? ¿Hay un trato personal con los profesores? Por lo que cuentan los estudiantes que ya han estado ahí, la accesibilidad a los profesores es excelente. Están siempre dispuestos a ayudar y las clases son muy interesantes. Hasta ahora no he oído de ningún estudiante que haya tenido dificultades en seguir las clases, por ejemplo. Además, los cursos de literatura son muy recomendables. Si te gusta la literatura, te recomiendo que vayas a Alicante. Te gustará. ¿Ah, sí? Sí. Hay un club de Erasmus que organiza muchas excursiones y actividades integradoras para los Erasmus. Y, por ejemplo, me consta que van a visitar la casa del poeta Miguel Hernández en su pueblo natal, Orihuela. Es importante que te apuntes a ese tipo de actividades desde el principio. ¿Y las convalidaciones? Este tema lo lleva a la Oficina de Relaciones Internacionales, ya lo sabes, Marcos. Pero está claro que con el convenio las asignaturas que elijas en el extranjero se te convalidarán. Otra cuestión es si suspendes los exámenes allí. ¿Qué pasa después? Pues no lo sé exactamente, pero algún que otro problema seguro que hay. Por eso te recomiendo que no dejes los estudios. Aunque ya sabemos que en estas experiencias internacionales se viaja mucho para conocer el país. Se conoce a mucha gente y se sale. En fin, que es toda una aventura. Pero hay que estudiar también. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Tienes más preguntas? No. Muchas gracias por su ayuda. Creo que ahora lo tengo más claro. Hey, hola. Tú también estás de intercambio, ¿verdad? Sí, eso es. Me llamo Eusebio y soy peruano. Llegué acá la semana pasada con un programa internacional de becas. Pues yo estoy aquí con la beca Erasmus. Mira que acabo de leer la guía académica y hay un par de cosas que no acabo de entender. ¿Ah, sí? Quizás puedas ayudarme. Mira, aquí pone que el horario tiene huecos. La palabra hueco, ¿qué quiere decir? Este, pues un hueco es un agujero, pero en este caso se refiere a que puedes tener una pausa grande entre clase y clase, que luego puedes aprovechar para ir a la biblioteca o reunirte para los trabajos de grupo, por ejemplo. Ah, ya veo. Y esto del trato cercano significa que los profesores tutean a los estudiantes, ¿verdad? Eso es. A mí se me hace raro porque en mi país la forma de vosotros no existe, así que los profesores utilizan el ustedes. Y el tú no está tan extendido como en España. Aquí parece que casi todo el mundo se tutea. Cierto. En mi país también se trata de usted a los estudiantes. Otra cosa, Eusebio. Aquí dice que para probar hay que sacar un 5. Eso de sacar un 5, ¿qué significa? A ver, yo saco un libro de mi mochila, una cerveza del frigorífico. ¿Pero sacar un 5? Me entiendo. Sacar una nota es una expresión que significa obtener un resultado de un examen. Y claro, el 5 es la nota mínima para probar acá. En cada país es distinto. En el mío necesitas 10,5 puntos, por ejemplo. Comprendido. Muchas gracias, Eusebio. Te agradezco tu ayuda de verdad. ¿Nos vemos mañana en el acto de bienvenida? ¡Claro! Hasta mañana. ¡Hey! ¡Hola, Marcus! ¿Qué tal? ¡Hey, hola! Bien. ¿Y tú? ¡Bien, bien! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal te ha ido el primer día? ¡Uf! Un poco rollo, la verdad. ¿Y eso? Ya sabes, que el primer día es siempre muy aburrido. Mucha información de golpe, muchas cosas nuevas. Yo que estoy todavía algo cansado del viaje. Llegué en autobús hace dos días. ¿Una paliza? Ya, es que deberías haber venido en avión. Tienes razón. ¿Y los compañeros de clase qué? Me ha sorprendido que haya tantos estudiantes de intercambio, sobre todo de países latinoamericanos. Bueno, es que la universidad está cerrando cada vez más convenios internacionales. Y a Alicante llegan cada año muchos estudiantes de Latinoamérica. Desde luego. Han organizado un acto de bienvenida impresionante. Me ha gustado mucho que haya venido incluso el alcalde de la ciudad que nos haya dedicado unas palabras. Esto en mi ciudad no sucedería. ¡Guau! ¿Y os han dado algo de comer también? Bueno, algo para picar, pero muy bien. Genial, ¿sabes? Tenía un hambre. Es que todavía no había desayunado. O sea, que no habéis tenido clase. Bueno, clase, lo que se dice clase, no. Pero hemos tenido una sesión informativa para saber cómo funciona la biblioteca. Y nos han explicado el tema de los menús en la cantina. Bien, eso lo hacen siempre. Cuando estuve en Monterrey, el semestre pasado, también nos lo hicieron. Allí lo llamaban la sesión orientativa. ¿Y fueron puntuales? ¿Qué quieres decir? Pues que me ha sorprendido que el de la Oficina de Relaciones Internacionales haya llegado diez minutos tarde el primer día. Estábamos todos en la aula esperando y no venía nadie. ¡Marcus! Estamos en España. No te olvides del cuarto de hora académico. ¡Cambia el chip, tío! Ya lo sé. Sí lo leí en la guía del estudiante, pero me ha parecido raro que ya el primer día haya empezado con retraso. ¡Marcus! Esto no lo consideramos retraso. Uf. Ya veo que todavía me quedan muchas cosas por aprender. Hola. Estoy haciendo un reportaje sobre las experiencias de estudiantes Erasmus. ¿Os puedo hacer unas preguntas? ¿Claro? Sí, siempre que no sean muy difíciles. ¿Y vosotras por qué decidisteis estudiar un semestre aquí, en Lobaina? Yo tenía ganas de irme a estudiar fuera. Quería aprovechar esta oportunidad para conocer mundo, para conocer gente de otros países y conocer otro sistema. Pues yo, desde pequeña, tenía claro que quería irme al extranjero. Estoy en Lobaina, pero podía haber sido otro destino. ¿Por qué elegisteis Lobaina como destino? A mí me lo recomendaron unas amigas de Bélgica que estaban estudiando en Barcelona. Además, está muy cerca de Bruselas, lo que te permite viajar fácilmente por Europa. Y esta universidad tiene prestigio. No es de las fáciles y, además, tiene mucho ambiente universitario. Yo no lo tenía nada claro, hasta que quedé con una amiga mía que es profesora de baile y de la lista de universidades que había hecho, me recomendó, sin ninguna duda, Lobaina. ¿Qué diferencias culturales entre Bélgica y España observáis? Una diferencia bastante importante que he observado es que los belgas son poco abiertos. Sí que son muy educados, eso sí, pero muchos belgas interactúan solo lo justo. Otra diferencia diferencia sería la manera de comer, es decir, que solo hacen una comida principal y el resto son todos sándwiches. A mí esto me parece muy diferente. Sí, y la primera que más me choca es el sistema de reciclaje que tienen, porque, por ejemplo, dentro de lo orgánico separan los residuos del jardín por un lado y, por otro, el pescado, la carne y la verdura va en otro tipo de bolsas. Es casi imposible hacerlo bien, aunque debo decir que yo estoy a favor del reciclaje. ¿Qué os han parecido las clases? Las instalaciones son muy diferentes Salas de Barcelona. Hay un edificio, el Ágora, donde todos van a estudiar y luego tienen pantallas que puedes conectar con el ordenador. Y tienen salas en las que no se puede hablar y otras en las que sí. Y luego salas de relax. En Barcelona es muy diferente. Es que aquí está todo muy bien preparado. No es como en España, donde tienes un horario fijo cada semana y tú tienes que ir a las clases y tomar apuntes de lo que dice el profesor. Aquí las clases son más interactivas. Y para los trabajos tienes que investigar mucho más e ir a bibliotecas. ¿Qué habéis echado más de menos? Yo he echado de menos la comida. El sabor de todo aquí es distinto. Hecho de menos la fruta y la ensalada. Bueno, yo la comida también. Las horas de sol, porque en España hay muchísimas horas de sol y aquí no tantas. Y claro, a mi novio también. Ah, y también el ritmo de vida aquí. Eso de que todo abra a las diez y cierra a las doce me cuesta. Y por las tardes hasta las cuatro. Y si no has hecho tus compras hasta esa hora, después tienes que esperar al día siguiente. Y cenas a las siete. Y claro, para mí el día termina cuando ya has cenado y a las siete, no sé, todavía es temprano. ¿Cómo valoráis la experiencia Erasmus? Pues me estoy dando cuenta de que soy más abierta, de que estoy aprendiendo a aceptar otros puntos de vista. Para mí Erasmus es madurez, porque tú tienes que hacerlo todo sola. También libertad. Si te apetece ir a París un fin de semana, pues no pasa nada. Cuando estás en Madrid es mucho más difícil por la situación geográfica. Gracias por vuestras aportaciones. De nada. Son las tres de la tarde, estimados oyentes, y es la hora de las noticias. 80 millones de turistas. Este es el récord más esperado para este año. El verano será de nuevo de récord en turismo. A los casi 20 millones de extranjeros que España ha recibido en los cuatro primeros meses del año, se sumarán otros 37 antes de que empiece septiembre. Alcanzarán, según las previsiones de los hoteleros españoles, los 56,7 millones de visitantes, lo que supera en un 8,8% la marca del mismo periodo del pasado año. De cara a este verano, un gran potenciador será el turismo nacional. Las predicciones apuntan a que el número de viajeros nacionales crecerá entre un 6% y un 7% hasta agosto respecto al año pasado. Los datos apuntan a una recuperación del mercado nacional que ha vuelto a los niveles anteriores a la crisis. También se destaca el aumento de turistas extranjeros por la inestabilidad política en los países competidores como Turquía, Túnez o Egipto. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha activado la alerta de alto riesgo o nivel 2 ante el aumento progresivo de temperaturas que se va a producir durante esta semana y que previsiblemente elevará los termómetros hasta los 39,2 grados mañana. Según informó la consejería en un comunicado, es ya la tercera vez este verano en la que se activa la máxima alerta frente al calor, ya que también se hizo el 9 de junio y el 10 de julio pasados. Sanidad insiste en que hay que extremar las medidas de precaución con los colectivos más vulnerables al calor, como las personas mayores, los niños y los enfermos crónicos. Es fundamental mantener una hidratación adecuada ingiriendo al menos dos litros de agua aunque no se tenga sed, evitar salir a la calle en las horas más calurosas del día, cerrar las persianas y aumentar el consumo de frutas de verano y verduras. Casi la mitad de los niños y adolescentes españoles pasa más de dos horas al día frente a una pantalla aparte del tiempo que dedican al uso de internet para el estudio. Mientras que en los chicos el dispositivo más utilizado es la consola, en la población femenina es la televisión. Estas son algunas de las conclusiones del estudio ANIBES sobre los hábitos sedentarios de los menores de entre 9 y 17 años. El trabajo constata que un alto porcentaje de niños y adolescentes en España no cumple las recomendaciones sobre actividades sedentarias, especialmente y paradójicamente, también durante los fines de semana, que es cuando pasan más tiempo delante de una pantalla que de lunes a viernes. El 48,4% de los participantes pasan más de dos horas independientemente del día. El 49,3% supera ese tiempo los días de entre semana y el 84% durante los fines de semana. Por edades, los adolescentes pasan más tiempo viendo la televisión, jugando con ordenadores o consolas o navegando por internet que el grupo de los niños. Son las 8.30 de la noche y empezamos con nuestro debate semanal. El tema que vamos a tratar hoy nos incumbe a todos. Es un tema del presente, pero también del futuro. En concreto, del futuro de nuestros jóvenes, de nuestra sociedad, del futuro de las próximas generaciones. Hoy vamos a hablar sobre las perspectivas de futuro de los jóvenes latinoamericanos. Para ello, contamos con la estimable presencia del representante del gobierno, Ariel González, y Ricardo Valdés, representante de la UNAM y conocido por su compromiso social. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. En la redacción, nos hemos decidido por este tema a raíz de las publicaciones aparecidas en los últimos días sobre los ninis, ese grupo de jóvenes que ni trabaja ni estudia. Y es que según los resultados arrojados por un estudio realizado por la CEPAL, en Latinoamérica ya son más de 30 millones de ninis, es decir, un 20% de todos los jóvenes. Son cifras realmente preocupantes que no deberían dejarnos indiferentes. Y estoy absolutamente segura de que este tema también interesa a nuestros oyentes. Me gustaría empezar preguntándole a usted, señor González, como representante del gobierno, ¿cómo interpreta estas cifras? ¿No cree que se trata de un fracaso de la clase política? Ante todo, quisiera mostrar mi preocupación ante los resultados de la CEPAL a los que usted acaba de referirse. Pese a los esfuerzos realizados desde nuestro gobierno, la situación continúa siendo crítica, no solo en nuestro país, sino también en los países de la región. Es obvio que debemos ayudar más a los jóvenes fomentando proyectos que favorezcan la inclusión social de aquellos que están más marginados. Pero no es tan fácil. Se necesita una colaboración sostenida de Estado, empresas y particulares, puesto que son varias las partes implicadas. Me gustaría conocer ahora la opinión de una persona joven. ¿Cómo lo ve usted? ¿Tiene la sensación de que el Estado está haciendo lo suficiente por ustedes, Ricardo? En primer lugar, querría decir que discrepo con lo expuesto por el representante del gobierno. Por muchos proyectos que se planteen, si no hay suficientes recursos para llevarlo a cabo, esos proyectos quedan en papel mojado, en nada. Hay que empezar por abajo. Si no se hace nada contra la desigualdad social ni contra la pobreza, las cifras de los ninis no bajarán. ¿Cómo puede un chico de 11 o 12 años que tiene que emplearse de cualquier manera en la calle para mantener a su familia salir de la pobreza? ¿Cómo podrá salir de la pobreza si no puede atender a la escuela? No dudo de que tenga usted razón. No obstante, disculpe, todavía no había terminado con mi exposición. Vamos a dejar que termine el señor Valdés, si le parece. Claro, cómo no. Continúe, por favor. Lo que estaba diciendo es muy simple y es que la educación es el pilar fundamental para el futuro de nuestras próximas generaciones. Repito, sin educación no disminuiría la pobreza. Creo que el punto de vista de Ricardo ha quedado claro. Ahora le toca a usted, señor González. ¿Está de acuerdo con esta idea? Por supuesto, cómo no. No obstante, quisiera dejar bien claro que muchas veces hay otras cuestiones de fondo. Me refiero a que… y no quiero generalizar. En determinadas situaciones, los jóvenes prefieren ganarse el dinero rápido, sin mucho esfuerzo. También porque lo han observado de sus hermanos o primos mayores que están en pandillas que se dedican… bueno, pues a eso, a la delincuencia. Porque así les resulta más fácil ganar dinero. Y claro, tenemos en todo el subcontinente la lacra de la delincuencia organizada que atrae a multitud de jóvenes que… ¿Puedo decir algo? ¿Me permite? Un momento, por favor. Ya termino. Pues como iba diciendo, la delincuencia organizada ejerce un poder de atracción mayúscula para muchos jóvenes. Desde luego, me gusta que haya sacado el tema de la delincuencia o crimen organizado, porque en realidad no es otra cosa que el resultado de fallidas políticas de seguridad pública. Leía la semana pasada un artículo, no recuerdo el nombre ahora, pero no importa, en el que ponía que 4 de cada 10 ciudadanos latinoamericanos reconocen que ellos o algún familiar o conocido habían sido víctimas de algún tipo de delito. ¿4 de cada 10? Señores, estamos ante otro grave problema, el problema de la seguridad pública. ¿Quién puede sentirse seguro cuando es de todos conocidos? ¿Hemos conocido que en muchas ocasiones los policías son los primeros en estar directamente relacionados con el crimen organizado? Por cierto, ¿sabían ustedes que algunos de los países de América Latina y el Caribe ostentan las más altas tasas del homicidio del mundo? De hecho, en la región donde habita el 8% de la población mundial, tienen lugar el 42% de todos los homicidios por arma de fuego y el 66% de todos los secuestros del planeta. Sin duda alguna, estas son cifras impactantes, señor González. Parece que los políticos tienen muchos deberes por hacer todavía. No hay que olvidar que en Latinoamérica hemos sufrido grandes periodos de dictaduras, lo que significa que verdaderamente no tenemos mucha experiencia en procesos democráticos. Cuando observamos otras partes del mundo... Perdónenme, señor González, pero no se olvide de la corrupción. Vivimos en países sumidos en corrupción, empezando por los políticos, y usted debería saberlo. Por poner algunos ejemplos, en Brasil, donde el expresidente Lula da Silva ha sido acusado de corrupción, igual que el expresidente del Salvador, Tony Saca, que junto con sus antiguos colaboradores, fue detenido durante la celebración de la boda de uno de sus hijos. Imagínese la situación, por no hablar de México o de Argentina. Lamentablemente una lista interminable. Temas muy interesantes y polémicos. Se nos está terminando el tiempo, y me gustaría retomar la idea con la que abrimos el debate. Las perspectivas de los jóvenes en América Latina. Tengo acá un artículo sobre el abandono escolar en la educación superior. Y una de las ideas del artículo hace referencia a que en América Latina todavía no se ha adecuado la educación superior a la situación actual de globalización y de digitalización. Y que uno de los puntos débiles de las universidades latinoamericanas es la calidad, señor González. ¿Qué opina usted al respecto? Yo creo que tampoco se puede generalizar. Tenemos universidades muy buenas en Latinoamérica que ocupan buenas posiciones en los rankings internacionales. Ahora bien, siempre se puede mejorar. Muchas gracias por el interesantísimo debate. Estoy segura de que nuestros oyentes nos habrán escuchado con muchísimo interés. Ahora, les dejamos con un poco de música. Buenas tardes, profesor. Interrumpo. Me dijo que podía pasar a esta hora por su despacho. Podría venir más tarde también o en su horario de consulta. Pasa, pasa, Alicia. Vienes por lo de tu tema de tesis. ¿Has pensado ya en algo? Bueno, tengo una idea y querría saber su opinión. Me interesaría hacerla sobre Gabriel García Márquez. Me encanta el tipo de periodismo que hacía, pero me cuesta mucho decidirme por un tema específico. Creo que me gustaría estudiar sus crónicas. No me parece mal, aunque tienes que especificar más el tema. Yo escogería algo más concreto, por ejemplo, la relación entre literatura y periodismo en sus crónicas. Hay muchos escritores latinoamericanos que introducen en sus noticias periodísticas elementos de ficción y él forma parte de esta tradición. Ya sabes que la crónica es un género de no ficción. Según los manuales de periodismo, en una crónica se narra de manera ordenada cómo sucedió un determinado hecho y se describe la atmósfera en que tuvo lugar. Pues en muchas crónicas, Gabriel García Márquez no respeta una de las máximas del periodismo ético, decir siempre la verdad e inventa, exagera. Me parece muy, muy interesante ese tema. ¿Y con qué objetivo lo hace? Pues con el propósito de captar la atención de los lectores, informar y entretener. Lo demás tendrías que investigarlo tú, ¿no? ¿Y sobre eso no se ha escrito nada? Sí, sí, claro que sí. Es muy difícil encontrar temas sobre los que no se haya dicho o escrito nada. Algunos autores llaman a estas exageraciones o invenciones en el periodismo de García Márquez, diarismo mágico. Este término viene de la palabra diario y mágico y es una referencia al realismo mágico, una corriente literaria en la que se presentan hechos improbables y lógicos de manera natural, como si pertenecieran a la realidad. Sí, conozco el concepto. Además, he leído casi todas sus novelas. Podría haber entonces... Hola, muy buenos días. Tenemos hoy en nuestro estudio a un prestigioso científico especializado en la industria 4.0. Su nombre es Fabián Montes y le damos la bienvenida. Bienvenido, profesor Montes. Gracias, gracias, muchas gracias. Yo encantado de estar aquí y de haber recibido su invitación. Bien. Hoy queremos hablar sobre un tema de gran actualidad que preocupa especialmente a las generaciones más jóvenes. Se trata del avance de las nuevas tecnologías tanto en el mundo académico como en el laboral. Claro, son muchos los estudiantes que antes de decidirse por una carrera se informan bien de cuáles son las carreras del futuro. Estoy pensando, por ejemplo, en la carrera de ciencias ambientales, o las tecnologías de la información aplicada a la alimentación, o diseño y desarrollo de videojuegos. En fin, existen un sinfín de grados que antes, cuando yo estudiaba, no existían. Todo cambia. Todo evoluciona. Claro, esto es el progreso tecnológico. Ya. Me imagino que los chicos jóvenes con la situación actual de crisis económica y paro lo tendrán bastante complicado a la hora de decidirse. Pues fíjese usted si lo tienen difícil que muchos estudian incluso dos carreras. Así, si no les funciona una, funcionará la otra. Claro, es todo tan competitivo. Lo importante es prepararse bien. Pienso que en cuanto la crisis termine, todos esos jóvenes bien preparados podrán incorporarse al mercado laboral más fácilmente. Será un mercado laboral distinto, creo. Por ejemplo, dejarán de existir profesiones como la de agente de viajes, cajeros de supermercado o los administrativos de la banca. Con internet y los chips todo es mucho más fácil. ¿Y qué me dice de los maestros? ¿Esta profesión seguro que no desaparecerá? No se crea usted que es tan fácil. Yo pienso que pueden desaparecer con el uso de internet, de los textos de autoaprendizaje, los cursos online que se ofrecen, aunque en primaria y secundaria no creo que esto llegue a suceder. Menos mal. Otro asunto importante es la destrucción de empleo a causa de la automatización de los procesos, lo que conlleva que unas profesiones o perfiles determinados dejen paso a otros. ¿Cree usted que estos cambios son positivos? Por supuesto. Puesto que sí. Piense usted, y todos los que nos están oyendo, que la cuarta revolución industrial no la podemos detener. Nos tenemos que acostumbrar a esos cambios. Tan pronto como reconozcamos el potencial del desarrollo tecnológico, seremos capaces de descubrir las oportunidades que conlleva. ¿Está usted de acuerdo con la idea de que sólo sobrevivirán aquellos trabajos que sean más intelectuales, o sea, los que aporten más valor? Desde luego que sí. Y aquí la inteligencia artificial juega un papel importantísimo. Repito, importantísimo. En cuanto la integremos, disfrutaremos de un estilo de vida más confortable. ¿Más confortable? Pues claro que sí. ¿Usted se imagina pedirle a su coche que le lleve a casa? ¿Y llegar a su casa a las 10 de la noche un día de invierno y encontrarse la compra que ha pedido delante de su puerta? ¿O encontrarse con el paquete en el jardín que otras veces tenía que recoger en su oficina de correos? ¿O tener un sensor que le indique su nivel de azúcar en la sangre? O sea, que los choferes van a desaparecer también. Podría ser. ¿Y los maquinistas de tren también? Todo estará computarizado. Vaya, vaya, queridos oyentes. Espero que esta charla haya sido tan interesante para todos ustedes como lo ha sido para mí. Y ya saben, vayan preparándose para los cambios que llegan. Estamos en el programa Proyectos con Corazón y esta noche contamos con dos jóvenes aragoneses que han sorprendido con su proyecto Caravana del Agua. Un proyecto cuyo objetivo principal es favorecer el acceso a agua potable a cientos de comunidades y pueblos ubicados en zonas remotas de América Latina. Eduardo Salvo y Jorge Horno, dos de los fundadores, nos acompañan esta noche para relatarnos cómo empezó todo. Bienvenidos, chicos. Vuestra historia es apasionante. Cuando la leí no me la podía creer. A ver, ¿os importaría explicar qué os llevó a emprender la Caravana del Agua? Porque vosotros en el paro no estabais. No. Llegamos a este proyecto porque no nos sentíamos realizados en nuestro trabajo y empezamos a considerar cómo podíamos cambiar cosas. Yo, por ejemplo, trabajaba de Product Manager en una importante empresa de tecnología y Edu trabajaba de analista financiero en California. Fíjate que no es que tuviéramos un trabajo precario ni mucho menos, pero eran trabajos en los que lo único que se valoraba eran los resultados finales. Si obtenías buenos resultados, el jefe te daba un golpecito en la espalda y te decía, good job, sigue así, de manera que nos sentíamos presionados. Y no solo eso. Nuestro sueño fue siempre viajar, viajar y conocer mundo. Y al mismo tiempo poder dedicarnos a algún proyecto social. No sé, ayudar a los demás, sentirnos útiles en la sociedad. En nuestro trabajo anterior, con tanto número, te sentías como un número más, que no aportaba realmente mucho a la sociedad y que queríamos hacer algo para cambiar las cosas. ¿Recuerdas la cara que pusieron nuestros amigos cuando les dijimos que lo dejamos todo para irnos a ayudar a la gente más necesitada de América Latina? Uf, muchos no lo podían creer. Aunque en Estados Unidos la mentalidad es diferente. En España, muchos no podían entender cómo nos atrevíamos a tirar un buen trabajo por la borda. Nos decían, ¿estáis locos, tíos? Tenéis un súper trabajo. Pero al final nos apoyaron con nuestra decisión. Y ahora nos sentimos muy satisfechos de ver cómo podemos aportar nuestro granito de arena, de cómo podemos ayudar a la gente. ¿Sabes lo importante que es poder disponer de agua potable? La de enfermedades que se pueden evitar solo con el agua potable. Muchas gracias por habernos visitado esta noche. Gracias a ti. ¿Sandra? Sí, soy yo. Toma asiento. Gracias. ¿Y has llegado bien hasta aquí? Sí, sí, he tomado el autobús que me ha dejado dos manzanas de aquí y nada, perfecto. Bueno, a ver, vamos a empezar. Me gustaría que me hablaras un poco sobre ti, sobre tu persona. ¿Qué podrías contarme que fuera interesante? Yo nací en La Laguna, en la isla de Tenerife, una isla preciosa. Allí en las canarias tenemos una relación muy estrecha con la naturaleza y nos educamos con un gran respeto hacia el medioambiente. Las generaciones jóvenes tenemos una conciencia medioambiental muy importante, pues la estrecha relación con nuestro hábitat es fundamental para nosotros. De ahí que una vez aprobada la selectividad decidí estudiar ciencias ambientales. ¿Qué fue lo mejor de tu etapa universitaria? Sin duda fueron los dos últimos años de la carrera. Al principio vas muy perdido y las asignaturas son como muy generales en el primer y segundo semestre, pero conforme vas superando los semestres y puedes ir decidiendo lo que más te gusta e interesa, es cuando empiezas realmente a disfrutar de la carrera. Me especialicé en gestión de aguas y recursos. He visto en tu currículum que te viniste precisamente aquí de becaria para participar en un proyecto sobre el agua. Sí, parece que el destino me guía hacia Aragón de nuevo. Bueno, el caso es que quería trabajar en proyectos que tuvieran relación con la gestión de agua y al buscar información por internet descubrí que en el Instituto Aragonés del Agua estaban buscando becarios. Así que mandé mi solicitud y al cabo de dos días me llamaron. ¿Cómo valorarías la experiencia? Muy, muy positiva. Al principio era un poco aburrido porque tenía que dedicarme a trabajos más burocráticos que me resultaban muy monótonos, pero claro, formaba parte del proceso de aprendizaje. Más adelante, cuando pude participar de manera más activa en el proyecto europeo WaterCore, mi percepción del Instituto cambió totalmente. ¿Podrías explicarme más concretamente los objetivos de ese proyecto? ¿Cuáles serán tus tareas? El proyecto WaterCore es un proyecto europeo, como ya dije, en el que participan países como Alemania, Hungría, Romania, Holanda y Francia, aparte de España, lógicamente. El objetivo fue proporcionar una plataforma para identificar estrategias comunes y así poder hacer frente a la sequía, a la escasez del agua o al cambio climático. Es una plataforma accesible para todos los países y yo me encargué de introducir los datos en la base de datos. Suena realmente interesante. Sí, la verdad es que fue una experiencia enriquecedora. No sé, me siento en cierto modo orgullosa de haber formado parte de este proyecto. ¿Y cómo fue tu vida aquí? Imagino que estarías sola, lejos de tu familia y de tus amigos, de los tuyos. ¿Fue difícil adaptarte? No, no mucho. Desde la laguna había alquilado una habitación en un piso compartido, así que desde el principio estuve con gente. En el piso éramos tres estudiantes, una chica de París. Héctor, un chico de Salamanca y yo. Nos llevábamos bien. Fue toda una experiencia. Convivir con personas de otras culturas es como trabajar en equipo. Hay que coordinar las tareas, hacer que la convivencia funcione y esto no siempre es fácil. Entiendo que para ti resulta difícil el trabajo en equipo. ¿Tuvisteis problemas de convivencia? Bueno, no quería decir esto. Lo que quería decir es que para que los equipos funcionen hace falta buena dosis de entendimiento. Claro, primero hay que conocerse. Y claro, con la chica francesa al principio teníamos las barreras lingüísticas, pero al final nos hicimos la mar de amigos. Ya veo. Bien, bien, bien. Estás aquí porque estás interesada en el proyecto de la Caravana del Agua. ¿Cómo te imaginas el trabajo en nuestro proyecto? En una entrevista leí que a ustedes lo que les apasiona es poder conjugar su pasión, que es viajar, con una actividad altruista. Esa frase me hizo pensar mucho. Ahora soy joven, con muchas ganas de emprender nuevos proyectos. Creo que soy obstinada y que consigo alcanzar los objetivos que me marco. Antes de estabilizarme a nivel personal y familiar, me gustaría poder aportar mi granito de arena a la humanidad y pienso que mis estudios y mi experiencia se pueden compatibilizar muy bien con mi gran pasión, que es viajar, igual que la de ustedes. Me imagino que la Caravana del Agua es un viaje apasionante, aunque muy duro también. La realidad a la que uno se enfrenta, la familia, los chicos con pocos recursos de las aldeas y pueblos, pero creo que al final es muy gratificante o puede llegar a ser gratificante. Estamos buscando a alguien que tenga cierta experiencia técnica. ¿Tienes este tipo de experiencia? No sé a qué se refiere exactamente. Bueno, yo sé cambiar la cadena de mi bici cuando se estropea. En cualquier caso, considero que soy una persona que aprende rápido y que me adapto a las necesidades del momento. Eso es una cualidad que valoramos mucho, la capacidad de adaptación. ¿Y cuáles serían tus debilidades? ¡Uy! ¿Debilidades? Pues tengo que pensar. A ver, quizás soy algo perfeccionista. Exacto. Que quiero que las cosas salgan siempre a la perfección y me exijo mucho a mí misma. Bueno, Sandra, me ha encantado conocerte y la charla que hemos mantenido. ¿Tienes alguna pregunta que te gustaría formularme? Sí, sí. No me queda claro para cuánto tiempo serían estas prácticas. Habíamos pensado en seis meses. ¿Te iría bien? Sí, sí. Claro. Bien. Pues, si te parece, les voy a comentar a mis compañeros lo que hemos estado hablando y la semana próxima te mando un correo electrónico para notificarte nuestra decisión. De acuerdo. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias a ti por haber venido. Y mucha suerte. Hoy se clausura la Feria del Libro de La Habana. Me imagino que han sido días de jornadas intensas, de encuentros e intercambios de todo tipo. El público ha invadido las salas de la fortaleza San Carlos de la Cabaña. ¿Crees que este evento ha sido positivo para el mundo del libro en Cuba? Sí, y mucho. Ha sido un encuentro fructífero. La Feria ha traído público de todas las edades y, sobre todo, jóvenes. Muchos jóvenes. El público es básicamente joven, lo cual significa que el libro tendrá vida para rato. Nos han visitado miles de personas que han tenido acceso a una enorme variedad de libros nacionales y extranjeros. Es cierto que han tenido lugar numerosos encuentros, como lanzamientos editoriales, conferencias, lecturas, etc. Pero, en mi opinión, han faltado actividades de promoción de la lectura. ¿Piensan incluirlas para la próxima edición? No ha habido muchas, pero sí algunas. Por ejemplo, el Instituto del Libro convocó la actividad lúdica de promoción para llevar y traer. El público pudo llevarse a casa de manera gratuita libros de otras personas. Fue muy interesante. De todas formas, tuvo tanto éxito que vamos a repetir. Es un tipo de actividad que encaja bien en el concepto de nuestra feria. Como todos ya saben, la Feria del Libro de La Habana nunca tuvo un fin comercial. Y así lo seguirá haciendo, ya que nuestro principal objetivo es promocionar la lectura. Este año, el país invitado fue México, lo cual permitió al público acceder a la creación literaria y cultural de este país. Ha habido actividades de música, cine, gastronomía. Se dice que el próximo año, el país invitado de honor será Francia. El año que viene, definitivamente no. No tendremos a Francia como país invitado, sino a Colombia.